¡Uh! ¡Ven aquí! ¡No sabes cuánto te esperé! Oh, por las noches ves que no me dormí No sabes qué es morir después O de haber vivido por ti alguna vez Buena versión, distinta No sabes qué hacer A veces el amanecer ¡Álvaro! ¡Álvaro! Y yo no sé perder Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oh, oh, oh Uh, uh, uh ¡Gracias, gracias, gracias, Alberto! ¡Gracias! Disfruta más momentos haciendo click aquí Y suscríbete a nuestro canal acá